Creo que es muy positivo poder firmar ya hoy el convenio junto con COE para desarrollar el plan de comercio que queremos para nuestro municipio y para la comarca del campo de Cartagena. Es el inicio para ordenar un poco la colaboración que vamos a hacer desde el ayuntamiento, en concreto desde la Concejalía de Comercio, que dirige Belén Romero, para llevar a cabo nuestro plan de dinamización comercial dentro de los ejes también que compartimos, de los objetivos que compartimos con COE dentro del plan estratégico de comercio que ya ha presentado en varias ocasiones la presidenta de COE a todo el sector. Nosotros queremos hacer que la actividad que impulsa el ayuntamiento se desarrolle junto al sector. Si bien es cierto que luego en paralelo vamos a desarrollar otras políticas para ayudar también a los comerciantes, tanto a los que tienen sus negocios de manera tradicional de hace mucho tiempo como a los que quieren emprender. Y lo haremos a través de otra concejalía, la de Desarrollo Económico y también la Concejalía de Empleo y Formación a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo. Con lo cual, realmente no es el único acuerdo, la única vía de colaboración para impulsar el comercio. Es la que nos une con COE para desarrollar las actuaciones que va a ejecutar COE de Formación, de Promoción y de Dinamización del Comercio Local. Como sabéis, COE y el ayuntamiento, la concejalía, nos estamos preparando a muchas convocatorias de fondos que gestiona directamente la comunidad autónoma o de fondos europeos, que nos presentamos y convoca directamente el ministerio. Ahí es donde nosotros echamos a andar y ahí es donde hemos puesto un proyecto que está liderando COE, que nosotros vamos a colaborar, pero que hemos presentado, si no me equivoco más, a la Dirección General de Comercio, pero también al Ministerio de Fondos Europeos, hemos optado a diferentes convocatorias. En el momento que se resuelva, podremos avanzar en esa línea. En paralelo, nosotros también estamos trabajando en una aplicación en el ayuntamiento que pronto verá la luz, que es una herramienta de participación ciudadana que nos permite ofrecer toda la información del ayuntamiento y toda la información hacia el turista para poder realizar cualquier procedimiento, cualquier trámite, cualquier consulta a través del móvil. ¿Para qué? Pues para dinamizar el comercio. El comercio es un sector que está pasándolo muy mal, que constantemente leemos empresas que van cerrando establecimientos unos detrás de otros y nuestra obligación como patronal y creo que también la obligación del ayuntamiento es ayudar a estos comercios que salgan adelante, que continúen creando y desarrollando su actividad comercial y manteniendo los puestos de trabajo y la riqueza que generan. Y para ello, pues este convenio que hemos firmado hoy, por importe, 48.000 euros, para realizar actividades de dinamización, hasta ayudar a los comercios en su gestión, ayudar a las asociaciones de comerciantes para que mejoren su gestión empresarial, ayudarlas también a que aprendan cómo deben gestionar las asociaciones, que muchas veces nos estamos encontrando con problemas en cuanto a cómo justificar esas subvenciones por falta de formación y, bueno, y en suma, una serie de actividades que vamos a ir desarrollando todo el año para que nuestro comercio siga vivo. Mira, pues una de las actividades más novedosas que tenemos en marcha es, junto con el Ayuntamiento de Cartagena, nos vamos a ir a los establecimientos educativos para concienciar a los niños que tienen que comprar en comercio local. El comerciante es una persona que les asesora, que les ayuda, que les acompaña en su día a día y, aparte, es una compra que se hace de kilómetro cero, es decir, que es mucho más sostenible y mucho más responsable medioambientalmente.